Las consideraciones para entornos ágiles adaptativos en la gestión de alcances aplica para proyectos con requisitos cambiantes o proyectos que tienen un alto nivel de incertidumbre. Estas metodologías nos van a permitir invertir menor tiempo en una definición inicial en etapas tempranas e ir refinando los requisitos de forma progresiva. Esto permitirá evitar el retrabajo, evitar brechas entre lo que originalmente se pidió y lo que finalmente se está entregando. Esto permitirá que el proyecto realmente se adapte a las necesidades de la organización sin importar qué tan dinámica sea o qué tantos cambios ocurran en el camino. Por supuesto, nos permitirá también promover la elaboración constante de prototipos y liberación de versiones pequeñas que vayan siendo validadas por parte de los usuarios a fin de ir garantizando que la entrega del producto o servicio está alineada a lo que realmente se necesita. También ofrecerá la posibilidad de perfeccionar los productos finales para ofrecer un producto de mayor calidad con mayor valor para el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!